Hola, ¿cómo están todos? Les habla Gabriel Martínez Meave desde el Estudio Quimera en la Ciudad de México. Este año tengo el honor de ser invitado como juez de la categoría de ilustración para Premio Quorum 2013. La ilustración no solo transforma el texto en imágenes, sino que lo comenta, lo murmura, lo contrapone, lo reinventa, reinventa el contenido y por eso es una de las áreas más importantes del diseño actual. Estudiantes y profesionales están invitados, por favor manden todos sus trabajos, tendremos grandes sorpresas. Consulten las bases en www.quorum.org.mx. Mucha suerte, están todos invitadísimos. Saludos. Chau. Chau. 八等 Aaa... Chau. Chau. ¡Gracias!